Hola chicos, bienvenidos, soy Colterio Primero de todo, agradeceros de verdad el apoyo que recibí en el primer vídeo Más de 2.000 visitas Y ya no solo son las visitas, son los comentarios que me habéis dejado Mensajes de apoyo diciéndome que siga De verdad, muchísimas gracias Entonces, vamos con el vídeo de hoy Son las recomendaciones de FUT Champions Vamos a ver hasta dónde hemos conseguido esta jornada 20 Hemos llegado al 20 No me esperaba llegar tan lejos esta jornada Segunda jornada y ya 20 Vamos a ver qué nos dan Aquí tenemos las 150.000 monedas El sobre equipo de la semana con sus 11 jugadores Y los 4 sobres jumbo de jugadores únicos La verdad es que las monedas me van perfecto Los 4 sobres jumbo Vamos a ver si nos viene algún caminante Y el sobre guapo, a ver si realmente nos viene alguno del equipo de la semana interesante Vamos a ver ahora Ya veis aquí como se suma el dinero Vamos a ver el equipo de la semana Que nos puede salir de interesante Bueno, creo que la mayoría lo sabéis No es el mejor equipo de la semana que ha habido nunca Pero sí que está Dybala Tenemos a Isco que han subido 2 puntos Cerrasco también 2 puntos Walcott Y a este pedazo de lateral Que mirad las estadísticas por favor La estadística más baja No le baja el 80 Que es la defensa y el físico De verdad es un pedazo de lateral También en el banquillo tenemos a Rafinha Me la han puesto de MD No es la posición que yo preferiría Pero no está mal Entonces vamos ya con el pack opening Vamos a ver si tenemos suerte y nos viene algún caminante Empezaremos Sí, primero empezaremos con los 4 sobres jumbo Vamos a ver, por favor ¡Oh! ¡Dios! ¡Piqué! ¿Pero no es caminante? Pensaba que era caminante Piqué Bueno, primer sobre Tenemos a Piqué Jiménez, Morata Laiana Que sé Y el otro ya Nada destacable Pero vamos, como primer sobre así para empezar No está nada, nada mal Vamos a ver cuándo podemos sacarnos unos por este piqué Comparar 20.000 monedas Primero sobre bastante Bueno, la verdad Vamos a ir allá por Joder Con el segundo Vamos a ver si tenemos la misma suerte Por favor, que se venga un caminante Pupá, no sé, Messi Vamos banderas No Verratti Joder Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Vale, tenemos a Verratti Que sí que se vende por mucho dinero Los otros no creo que vamos a sacar mucho dinero Pero vamos Segundo sobre Kane y Verratti Vamos a por el tercero Por favor Que es que siga así Vamos, las banderas Las banderas ¡Sí! ¡Dios! ¡Isco! ¡Isco! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Es el Jumbo! ¡Y me sale Isco! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡No me puedo creer! ¡Isco! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Isco! Lo otro No es nada del otro mundo Pero ¡Madre mía! ¡Isco en el Jumbo! Vale, este se va a ir a transferibles ¡Madre mía, Isco! ¡Por favor! ¿Pero cuándo se debe vender este chaval? Vamos a ver Transferibles Comparar Cien 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 mil monedas ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Las recompensas que me están dando este FUT Champions ¡Madre mía! Vamos a por el cuarto Por favor Ese sea un caminante Por favor Banderas 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 ¡No! ¡Joder! Me cago en la puta Jovinco A ver ¿Qué más tenemos aparte de Jovinco? Hernández Pumiti ¡Joder! Dembele Vale, 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 vale Dembele Creo que sí que vamos a sacar algo Vale, para empezar Los sobres Jumbo Premium No podía venir prácticamente más Vale, chicos Atentos Viene el sobre especial 11 jugadores únicos Oros Del equipo de la semana Por favor Otro Isco O Dybala Por favor te lo pido FIFA Por favor Vamos, va Por favor FIFA ¡Otro Isco! Vamos Y Dybala no puede ser Que tiene 86 también No puede ser que sea Dybala también Vamos, va Por favor Por favor, va FIFA Vale, no Walcott Modeste Rafiña ¡Dios! No puede ser Ah, va, va, claro Es el repetido Pensaba que eran Madre mía Me he vuelvo Dios Me he puesto muy nervioso Ferreira Walcott Madre mía Tío, qué sobre Comparar ¿Cuánto se sacó? ¿Cien mil? ¿Qué cojones? Walcott ¿Cuánto se puede sacar? También Madre mía Dios 150 Me cago en la puta Dos iscos Tío Y todo el club Entonces Cosas que os quería comentar Vamos ahora a la jornada Como veis Bueno, aquí está el top 20 Veis que ya estoy Estoy clasificado Hay otra manera de clasificarse Sin hacer el torneo La gente que estáis en segunda Tercera Que estáis ahí cerca de primera Tomaros en serio Eso de llegar a primera Porque si llegáis a primera No hace falta que hagáis ningún clasificatorio Pasáis directamente Clasificados a la jornada Eso lo digo porque Mucha gente lo sabe Y os va a ir muy bien Porque solo que subís a primera Ya no hace falta que cada semana Ir repitiendo el torneo Porque sí que cuatro partidos seguidos ganados No es muy fácil La verdad Entonces Cosas que os quería comentar Me imagino que muchos de vosotros Os estaréis preguntando ¿Qué equipo está usando este chaval? Para que la segunda jornada de FIFA Llegue al top 20 Pues bueno Tengo pensado hacer otro vídeo Explicando que he causado Esta jornada Que formación Y el porqué de cada cosa Si os gusta la idea Apoyad el vídeo Dejando un like o un comentario Así me comunicáis que os ha gustado Y así apoyando la idea Entonces También deciros Que cualquier duda o cosa Que me queráis comentar Me la podéis mandar por privado en Twitter Que he dejado en la descripción del vídeo Ahí me podéis seguir Me podéis mandar mensajes Yo siempre os voy a contestar Entonces Si os ha gustado el vídeo No olvidéis en suscribiros a mi canal Ah También Esto va a ser a partir de ahora Una serie semanal Cada semana habrá Serie de Food Champions Donde os voy a poner Que he quedado La recompensa Así que vamos a intentar Estar la semana a tope Para poder llevar los vídeos De este tipo al canal Entonces Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!